¿Cómo están muchachón? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más contigo Y si tú todavía no me conoces, yo soy JM Montaño, un youtuber que hace un contenido sobre moda, estilo, cuidado personal Y todo lo que los hombres nos interesa y deberíamos de saber Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de mis videos activando las notificaciones Y como lo ves en el título de aquí abajo, el día de hoy te vengo a hablar sobre 6 problemas a los que todo adolescente se enfrenta Si tú eres un adolescente o si ya pasaste por la adolescencia, muy muy seguro tuviste alguno de estos problemas al momento en que estabas en esta etapa o que estás pasando por ella Así que si tú quieres saber cuáles son estos 6 problemas que todo adolescente pasa, quédate conmigo El problema número 1 de todo adolescente es que se sienten víctimas de todos Llegando a pensar que todo el mundo te está observando Un adolescente se llega a sentir tanto la víctima de todo el mundo que siente que todo el mundo le está prestando atención Toda la gente lo está observando O incluso muchos llegan a pensar que todo el mundo les quiere hacer daño Y no es así, ni todos te miran, ni todos te quieren hacer daño Es algo que solamente existe en tu cabeza, pero no por eso vas a dejar que eso te haga daño Cuando uno es adolescente nos sentimos reyes del universo y que nadie, nadie, nadie nos merece Muchos adolescentes se creen superiores a todos y creen superiores a sus papás Se creen superiores a cualquier autoridad creyendo saberlo todo o hacer todo Y por eso mismo creen que se merecen todo Y esto llega a ser un problema cuando algo no les llega a salir como ellos lo querían, como ellos lo planearon Entonces ahí sí que se agarra el mundo entero porque un adolescente que sus planes no salieron como él quiere puede ser una bomba nuclear Otro problema adolescente es que sienten que el mundo se les viene encima Cuando llegan a cometer un error o cuando algo no llega a suceder como ellos lo querían o como ellos lo planearon Se sienten todos unos perdedores y no hay nada ni nadie que los saque de esa casilla, de ese pensamiento Que por un simple error que hayan cometido o porque algo no salió exactamente como ellos lo querían Se sienten los peores del mundo Y la verdad es que te he hecho decir con base a mi experiencia que todo pasa y que no te preocupes Si cometiste un error o si algo no salió como tú querías, no pasa nada Ya habrá más oportunidades en tu vida en la que cometerás más errores y que las cosas no salgan como tú quieres Lamento decepcionarte Un adolescente se siente juzgado y criticado constantemente por todo el mundo Al ser una etapa de cambios emocionales y hormonales Cualquier pequeño detalle que alguien les haga como observación ya se sienten completamente agredidos y criticados y juzgados por todo el mundo O por lo menos por esa persona Y llegan a enojarse con la persona que les está dando la observación o el comentario Cuando somos adolescentes tenemos una extrema obsesión por ser socialmente aceptados Cuando somos adolescentes buscamos encajar en todos los círculos sociales que podamos O por lo menos estar en los mejores círculos sociales Y esto no es tanto un problema ser aceptado o querer ser aceptado Porque todos, aunque ya no seremos adolescentes y vamos creciendo Buscamos de cierta forma ser socialmente aceptados en diferentes grupos Ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestro trabajo o ya sea en diferentes áreas de nuestra vida personal Pero el problema de un adolescente es que llega a modificar muchísimo su conducta E incluso su aspecto físico con tal de ser aceptado en algún grupo en específico Y es ahí cuando viene el problema y es ahí cuando vienen los cambios de rebeldía Cuando viene ahí el querer tener más, el querer buscar algunas otras opciones Y el empezar a hacer diferentes cosas que quizás no sean tan legales o tan buena opción Y mucho menos tampoco tan buenas para la salud Y por último y creo que es de las cosas más comunes cuando somos adolescentes Es la baja autoestima Todos los puntos anteriores ya mencionados, todo lo que ya les he dicho Ser socialmente aceptado, sentir que todo el mundo te juzga, todo el mundo te critica, todo el mundo te observa Todo eso puede desembocar en una baja autoestima Y no está mal porque todos, todos pasamos por eso Créeme, quien te diga que de adolescente no tuvo baja autoestima por lo menos un día te está mintiendo Y como te digo, no está mal tener baja autoestima porque es algo normal que todo adolescente pasa El problema es cuando esta baja autoestima ya se convierte en un estado de ánimo crítico o un estado de ánimo continuo Y esto se vuelve un problema y un foco rojo porque este tipo de baja autoestima cuando ya se vuelve un estado de ánimo continuo O muy comúnmente recurrente, esta baja autoestima recurrente puede volverse una depresión Y es ahí cuando debemos de prestar muchísima atención a los adolescentes O si eres un adolescente y estás sintiendo que tienes baja autoestima Acércate a alguien que sea de tu confianza, tus papás, tus maestros, tu amigo Que tú sientas que sea realmente tu amigo o incluso con tu pareja, con tu novio o con tu novia Muy importante que te acerques a ellos, que platiques con ellos, que te desahogues con esas personas Que les tienes completamente la confianza y que sabes que te van a ayudar muchísimo Porque la depresión en un adolescente, créanme, no es nada bueno Y es un foco rojo que tanto padres como maestros deben de estar atentos y observar a sus hijos Y pues bueno muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que te haya gustado y te haya servido y te hayas identificado quizás con algunas partes de la adolescencia Que estás viviendo o que ya viviste Déjame acá abajo en los comentarios por cuál etapa pasaste, por cuál etapa estabas pasando incluso Y si tienes algún problema de baja autoestima o de depresión Si tú lo sientes, como te digo, ve con un maestro, ve con un compañero, con un amigo Con alguien que sientas que te va a escuchar, de verdad y te va a apoyar Y sobre todo mi mejor consejo y mayor consejo es no te preocupes en la adolescencia por absolutamente nada Yo la pasé y la verdad que yo fui alguien que se preocupaba por muchísimos de estos puntos Como les estaba diciendo, yo pasé por muchos de ellos Y el día de hoy la verdad que no me preocupo por absolutamente ninguno de ellos Dejo que la vida siga, que la vida continúe y no me estoy preocupando por cada uno de estos puntos Pero yo sé que en la adolescencia y cuando uno es adolescente por todo, todo le preocupa Y todo se observa y todo se critica y por todo se siente juzgado Recuerda que si te gustó este video y te sentiste identificado con alguno de ellos Dale like y muy importante, ayúdame compartiendo este video en todas tus redes sociales En tu Facebook, pégalo ahorita mismo para que así más adolescentes se sientan identificados Y sepan que la vida no es como ellos piensan Que no todo el mundo te observa, que no todo el mundo te critica, que no todo el mundo te quiere hacer daño Simplemente son etapas y pensamientos recurrentes que llegamos a tener en esta etapa de la adolescencia Recuerda que si te gustó este video y quieres seguir teniendo muchísimo más contenido sobre este tema Y también cuidado personal, imagen y cuidado emocional, por qué no también aquí en mi canal Te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas Nunca ninguno de mis videos y siempre seas de los primeros en venir a verlo, comentarlo y darle tu like Recuerda seguirme a mi en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción Recuerda que tengo Twitter, Facebook, Instagram, todo, todo, todo está aquí abajo Pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Facebook Porque ahí también constantemente te estoy compartiendo algunos consejos de autoayuda En caso dado que tú lo necesites Recuerda que yo soy psicólogo, así que siempre estoy ahí para ti Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck